Atención automovilistas de la provincia de Buenos Aires porque si sos imprudente la vas a pagar y la vas a pagar cara a partir de este mes porque llegan los aumentos 3% para aquellos que cometan infracciones. Estamos hablando de las más clásicas que puede ser un semáforo en rojo, el que te dice y se excusa, no pero estaba justito cambiando, bueno no hay excusa. Cada vez hay más cámaras que toman fotomulta así que atención con los precios que se vienen porque te vamos a mostrar y también te vamos a contar cuáles son las que más se están cometiendo. Así que vamos a hacer un repaso de los valores que empiezan a quedar a partir de este mes con este 3% de aumento. Exceso de velocidad porque va desde, estamos en 267.200 pesos hasta 1.336.000 pesos porque siempre va a influir si vas en una calle interna, si vas en una avenida, por cuánto te pasaste de la velocidad permitida y en base a eso se hace un ajuste de cuánto es tu multa. Por eso es que vemos esta variación de valores, pero atención porque el mínimo son 267.200 pesos para que lo tengas en cuenta. Conducir con exceso de alcohol en sangre o consumir estupefacientes los mismos valores y también va a depender siempre de cuánto te dé el testeo a la hora de hacerlo en el control de automóviles. Este control que te puede parar en tránsito, te hace el test de alcoholemia, te da positivo. Si sos profesional, recordá que es cero la cantidad de gramos de alcohol en sangre permitido. Si sos un automovilista que va en su auto particular, en capital es 0.5, en provincia de Buenos Aires es cero. Y dependiendo el gramaje que te hayas excedido, va a ser tu multa. Y además también mismos valores, circular en contramano y banquina. Yo sé que a contramano es la más difícil de cometer, tenés que venir muy distraído o venir realmente pasado de alcohol como para no entender cuál es la infracción. Pero los banquineros son clásicos, clásicos de esta época donde comienza ya la escapada de verano a la costa. Así que no lo hagan porque son realmente multas muy caras. Estacionamiento indebido, el mal estacionamiento, desde 66.800 pesos a 133.600 pesos. Esto tiene que ver no solamente con el estacionamiento incorrecto con cordón amarillo, sino también si estás parado en un garage, en una rampa. Eso encarece tu multa. Pasan un semáforo en rojo desde 133.600 pesos a 400.800 pesos. Cuando pasás en rojo, viste que está el clásico, que dice, no, pero estaba en amarillo y justo pasé y cayó el rojo. Bueno, no. Si a vos te agarra el rojo pasado, está frenando en el semáforo y tenés lo que son las líneas para el peatón y una línea que las atraviesa. Bueno, esa franja blanca es la que a vos te marca la multa. Si vos pasaste en amarillo, no te corre la multa. Si pasaste en rojo, claramente sí. Así que para tener en cuenta. No utilizar el cinturón de seguridad, que aunque ustedes no lo crean, es la infracción que más se está cometiendo. Porque la gente justifica que sube rápido y se olvida, que sube rápido y tiene que conectar, por ejemplo, los celulares con el GPS. Y no le termina dando la importancia al cinturón de seguridad otra vez, porque en realidad estos hicieron años y años de campaña para que todos aprendamos a usarlo. De hecho, hoy los automóviles modernos te avisan que no tenés el cinto de seguridad puesto. Bueno, sigue siendo una de las multas que más se hacen. 133.600 pesos a 400.800 pesos lo que te puede llegar de multa. Y conducir sin patente, 66.800 pesos a 133.600 pesos. Atención con esto, porque es real que en la provincia de Buenos Aires hay muchos problemas con la impresión de las patentes. Si vos tenés que hacer un duplicado porque te la robaron, porque se te rompió, porque se te despintó. Es real que te están dando un papel para circular. El papel lo tenés que tener visible, adelante o atrás, pero visible. No se justifica, si no lo tenés visible ese papel, se comprende que directamente no tenés la patente y ahí llega la multa. Y además vamos a hablar de lo que está pasando. ¿Lo digo? Bueno, ahí con este hermoso Rogel te cuento que tenemos noticia de último momento con respecto a lo que contábamos hace un segundo de intercargo. Acaba de darse una conferencia de prensa, como se hace todas las tardes en Casa Rosada, a través de la comunicación de Manuel Adorni. Y en este caso vuelven a hablar del conflicto con la empresa Intercargo, que acaban de dar el anuncio que se va a desregularizar, así como se hizo en su momento las empresas de micro. Pero, ¿qué pasa entonces con esto? Le dan la posibilidad a las aerolíneas de trabajar con empresas privadas. Corren directamente a intercargo. Esto va a traer un conflicto mucho más profundo, porque son muchísimos los empleados que trabajan en ese sector. Que seguramente, ya informados de esta noticia que es de último momento, van a poner en cartas sobre la mesa y ver qué situación van a tomar de ahora en adelante con respecto a medidas de fuerza. Así que muchísima atención con esto. Abre las puertas a utilizar empresas privadas. Le da el permiso a las empresas como aerolíneas, ya sea las low cost o las aerolíneas como Gol, British Ireland, que están funcionando en Ezeiza y que ayer tuvieron muchísimos conflictos por esta situación. A utilizar un sistema privado y dejar de contratar intercargo estatal. Mucha atención con esto, porque trae sin duda un problema en puerta, un problema que se va agudizando, que es cada vez más profundo. Y además, se le dio absoluta libertad a policía aeroportuaria para que interceda en situaciones extremas como lo que pasó ayer, cuando los pasajeros habían quedado en pista y no podían descender del avión y finalmente fueron policía aeroportuaria con asistencia de ambulancias que bajaron a esos pasajeros. No puede volver a pasar esta situación, no pueden dejar dos horas a los pasajeros dentro de las aeronaves. Puede interceder PCA de manera libre para asistir directamente a la gente que quede varada y en términos del gobierno te diría secuestrada, porque este es el término que utilizaron ellos hoy en conferencia de prensa. Así que en algunos minutos seguramente seguimos actualizando esto. Muchísimas gracias, Mechi.